¡Sí, señor! ¡Díganos! ¡Ese es la banda del chino! ¡Ahora sí! Grupo 7, al fondo del sitio, que nos puede contratar a... Atención al 998-133-132 ¡Mire usted! Nos puede seguir en Instagram y TikTok en arroba grupo7afhs ¡Nos cantan! A ver... ¡En vivo! ¡La vecina! ¡Gracias y buenas noches! ¡Estimados grupos de tres! ¡Estamos aquí! ¡En la banda del chino! ¡Sí! ¡Para todos ustedes, nuestro éxito! ¿Cómo dicen? ¡De la vecina! ¡Ay, galito! ¡Ay, galito! ¡Ay, galito! ¡Eso! ¡Sí! ¡En vivo lo tenemos a Franklin, Marlon, Ernie, William! ¡Vamos ahí! Debo confesar que algo me pasa ¡Sí! Algo que no puedo yo explicar ¿Qué tal, vecina? Es que justo al lado de mi casa ¡Ella se acaba de morir! ¡Ay, mírala! ¡Qué bonita es esa! ¡Gósala! Sonriente va ¡Hálale! ¡No, no, no! ¡Aquí dime qué pasa! ¡No le puedo hablar! ¡Trujo siente! No duermo hace una semana No tengo ganas de estudiar ¡Ay! La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual ¡Y yo la veo! ¡Y no me atrevo! ¡A decirle! ¡Que la quiero! ¡Pasa el tiempo! ¡Y sigue hablando! ¡Ah! No le puedo hablar Debo confesar que algo me pasa ¡Algo que no puedo yo explicar! ¡Sí! La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar ¡Esta vez sí! Se quedó junto a mi casa ¡Y no le puedo hablar! ¡Los únicos! ¡Los originales! ¿Quién es? ¡Rubo 7! ¡En donde! ¡Y al pobrecillo! ¡Puede sí! ¡Ay, ay, ay! Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Es que el gusanado de mi casa Ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Másala! ¡Sonriente, va! ¡Ábrale! ¡Esa vecina! ¡¿Qué pasa?! ¡No le puedo hablar! ¡Oye! No duermo hace una semana No tengo ganas de estudiar La miro desde mi ventana ¡Qué luxito! Pero todo sigue igual ¡Y yo la veo! ¡Y no me atrevo! ¡A decirle! ¡Que la quiero! ¡Pasa el tiempo! ¡Y sin embargo! No le puedo, no le puedo hablar Debo confesar que algo me pasa ¡Ay! Algo que no puedo yo explicar ¡Venga, vecina, venga! La miro desde mi ventana ¡Póngase por acá! Pero todo sigue igual Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Se pudo junto a mi casa Y no le puedo hablar ¡Los grupos! ¡Los originales! ¡No hay más! ¡Lupo 7! 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 ¡Sí! Toda la alegría Todo la juventud Todo el talento del Grupo 7 de Responde del Sitio aquí, en la Banda del Chino. ¡Seguimos de Irpo! ¡Estamos del Grupo 7! ¡Ajá! ¡Miren ustedes! ¿Cómo estamos? ¡Hola, hola! ¡Hola, Rigi! ¡Aguanta, aguanta! ¿Todo es al unísono siempre? ¡Claro que sí! ¡Fuera de bromas! ¡Escúcheme! ¿Ustedes están contentos? Estamos contentísimos. ¿Por qué? Estamos agradecidos porque la gente nos ha pedido, nos ha vuelto realidad. Hemos salido de la ficción para ser un grupo de verdad. Es correcto, señor. ¿Hoy se cumplieron cuántos? ¡300 capítulos de Al Fondo del Sitio! ¡Un fuerte abrazo para ellos, para Gillo, para Estela y para todo el elenco! ¡Chicos! ¡Escúcheme! ¡Tenemos presentaciones ya! ¡Cuánto arrancamos! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho, este viernes tenemos un evento privado! ¡Pueden contactarnos al 998 133 132! ¡Bien ahí! ¡Escúcheme! ¡Tenemos redes sociales también! ¿Quién se lanza? ¡Claro! ¡Nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en arroba, grupo 7, A-F-H-S! ¡Asumo! A, grupo 7, A-F-H-S! ¡Vamos, vamos! ¡Más convencidos! ¡Listo, chicos! ¿Con qué canción nos vamos ahora? ¡Vamos con el Cerrucho! ¡Bailecito! ¡Vamos! ¡Vamos, Cerrucho! ¡Ahí está! ¡Bruto 7! ¡Y al fondo hay sitio! ¡Aquí en vivo! ¡En la banda! ¡En la banda! ¡Luca y Cheno! ¡Dónde está! ¡Mueve la! ¡Yo estaba con una chica! ¡A la verdad! ¡Eso! ¡Uy! 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 Estás bien estimado cuando te confías demasiado Alguien ya se hace ruchado ¡Eso! Esta es la historia de un débil lucho Muy buena cosa, llamado Cucho Muy buena gente ¡Es un amigo! Pero tienes un plano bonito Si el desgraciado quiere tu placa Cuando volvieras aproveches y atacas Si me susurra a lo nuestro ¡Ey! ¡Oliva! ¡Que estaba contigo! Yo diría, no vale mucho Pero si el desgraciado sea tu cerrucho ¿Quién me daría, que estaba el chucho? ¡Viene! ¡Otributo! Yo diría, no vale mucho Pero si el desgraciado sea tu cerrucho ¿Quién me daría, que estaba el chucho? ¡Ole! ¡A ver! ¡Scrucho! ¡No lo escucho! ¡Gracias! ¿Lo puedes contratar? Ahí está. Apunta. ¡Un tremendo serrucho! ¡No lo escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡Dale! ¡Mucho, mucho! ¡Oye! ¡De verdad! ¡Qué tal éxito! ¡Qué tal éxito! ¡Qué tal éxito! ¡Qué tal éxito! ¡De verdad que han llegado estos chicos! Han llenado de alegría el set. De verdad. ¿Ah? Han llenado de alegría el set. Estuvieron gigantes, ¿ah? Y ha sido importante porque a veces el artista se cansa y ellos han venido. Son las 11 y 30 de la noche han venido con toda su alegría, con todo su entusiasmo, con todo su talento y han levantado el set. Gracias por estar acá. Todo el éxito, toda la suerte, que llevan los contratos para el Grupo 7.